Pitazo de Torres, Abreu para Rosales, empieza a jugar River Rosales juega la pelota para Ahumada, Ahumada que la manda arriba para Diego Bonanote viene marcando con un golpe de cabeza a Valenzuela para mandar la pelota fuera de la cancha, primer lateral de la noche en frente del área chilena para River, se adelanta Villagra para hacerlo efectivo, para poner un centro casi contra el área chilena donde se mueve Falcao, donde espera Abreu, donde también espera Ahumada va la pelota para Ahumada, viene para marcarlo, el número 24 del equipo chileno Marcos González insiste a Bonanote, manda centro Abreu para el gol, la bajó para Falcao venga con el travesaño, gol 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 River el tigre colombiano, Radamel Falcao García, golpe de knockout, el de River contra los chilenos que bien la bajó de cabeza Abreu, que jugador de equipo que es el goleador a veces no anda tan bien pero conserva permanentemente ese espíritu colectivo Abreu para bajarla de cabeza ante el centro del enano Bonanote tiró Falcao, pegó en el travesaño, quedó destartalado a Bulhubasic y volvió a tocarla Falcao para marcar el primer gol de la noche para River Cachetazo enorme de River para con el equipo chileno, la perdió Bulhubasic, se le cayó la pelota de sus manos y River marcó el primer gol de la noche con Falcao y con un Bulhubasic que no pudo retener la pelota para mí van 37, 38 segundos del arranque del partido, alguno me dice por aquí 34 y qué carajo me importa si van 34, vale el gol de River en el comienzo cuando nacía el partido, River 1, la Católica 0 La historia que no habíamos llevado al minuto y River ya está ganando 1 a 0 las manos blandísimas de Bulhubasic, un goleador generoso, un goleador que juega para el equipo como Abreu el centro de Bonanote, la bajó el uruguayo, apareció el colombiano, puso la pierna las manitos blandas como la alguna vez en River, Bulhubasic, travesaño y adentro no llegamos al minuto y River 1 a 0 Domingo la pone para Abreu, Abreu para Domingo, Domingo en el área, cae con el centro, vano aquí el arquero, Abreu gol de River, gol de River, del loco, Sebastián Washington Abreu de surma, agarró como venía después de una gran escalada del pibe Domingo se metió en el área, colocó centro y el arquero Bunchu Basic que esta noche tiene las manos de Manteca Manotiu y se la dejó servida al voluntarioso de Abreu que por fin se le dio de abajo castigando de zurda para reventar el arco chileno en una noche que parecía primero fácil que empezaba a ser complicada que River encuentra el segundo gol en la noche de las lesiones aprovecha River que el equipo chileno se quedó con uno de menos con el zurrazo de Abreu a los 26 minutos y medio empieza a liquidar el partido River empieza a encontrar la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores de América y no más, a la vuelta de la esquina River 2, la Católica 0 si Correa, si Chávez si los amigos colombianos se llevaran como River porque en el primero un uruguayo, un colombiano en este un uruguayo en River no hay problemas, no hay mala onda Abreu para ponerle paz, tranquilidad lo van a 2 a 0 Abreu, Abreu no te hagas echar que hiciste un gol a la vuelta de la Copa Libertadores 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 de